hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy vamos a hablar de que voy a cambiar ciertas cosas de mi canal y nuevas cosas que van a vendir este 2022 así que sin nada más que decir comenzamos con los cambios la primera cosa de que hablaré es que la foto de perfil la intro y la outro fueron remodeladas ya que no puedo utilizar las mismas cosas que hice en el pasado así que lo cambie por uno nuevo la segunda cosa de que hablaré es que en la serie de una vida normal y los vídeos que voy a hacer utilizar música sin copyright ya que youtube me puso una falta de incumplimiento de derechos de autor y también utilizaré la música de fnf sólo es que le pondré créditos a las músicas la tercera cosa es que el estreno de crampus versus te se estrenará en diciembre ya que estaré ocupado en mis estudios y me tardaré mucho tiempo en hacer ese especial así que tengan paciencia la cuarta cosa es que algunos personajes de la primera temporada de una vida normal no cambiaran sólo que algunos cambiaran la voz los míos e incluso las fotos de los personajes para tener algo nuevo otra cosa de que voy a hablar como vieron en el trailer de la segunda temporada habrán nuevos personajes especialmente calamardo ya que fue el personaje que cambie de actitud ya que en en la serie de bob esponja siempre es gruñón pero en la serie va a estar feliz con bob esponja una nueva cosa de la serie es que habrá un poder llamado el poder de la pesadilla este poder claramente algún personaje con una actitud un sentimiento puedan convertirse en fuego de cualquier poder este poder pueda vencer a mordecai y el glitch pero eso se verá en la tercera temporada la quinta cosa es que en el canal van a haber unboxings directos y game plays en directo y en vídeo para tener algo diferente en mi canal xd si quieren que lo haga díganmelo en los comentarios la sexta cosa es que la serie de choc y cheese queda cancelada ya que esta serie no tuvo mucho apoyo f esperemos que la serie de una vida normal tenga mucho apoyo y no terminar fracasando bueno gente eso sería todo por hoy sé que el vídeo me quedó corto pero se no importa si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte dejar un like y activar la campanita y si tienes disco si es así te invito que te unas al nuevo servidor de disco y también en twitter y proyect z adiós y hasta la próxima más y y y y y